hola mis amigos sean bienvenidos a este vídeo más así que bueno mis amigos pues hoy les traigo lo que es este bonito peterville 567 ahora vean es este bonito peterville 567 para su versión 1.44 de ats así que bueno mis amigos ustedes van a tener este enlace en el primer comentario de este vídeo así que es muy importante que vean todo el vídeo para que no se pierda ningún solo paso bueno pues entonces vamos a ir a lo que es el enlace verdad que aquí estamos ya en el enlace que es el peterville 567 para la versión 1.44 de ats se van a bajar y en este caso bueno aquí vamos a estar checando las especificaciones ok todas las especificaciones y los créditos aquí están todos los créditos para los que aquí aparecen recuerden que estamos aquí en la página principal donde se encuentra este mod así que vamos a bajarnos y aquí nosotros vamos a elegir dónde lo vamos a obtener ya sea en este en este o en este yo lo voy a descargar desde el primero así que le damos ahí y se nos va a abrir esta página verdad de esta página donde aquí ya nos aparece la imagen vamos a bajar y le vamos a dar en esta parte cerramos a no perdón no cerramos nos quedamos aquí mismo y vamos a bajarnos aquí y le vamos a dar acá en crear donde la sales vamos a esperar los cinco segundos a que se empiece a este a abrir esta otra página y le vamos a dar en start download para que automáticamente se nos empieza a descargar no dilata nada mis amigos así que bueno pues por lo que se descarga vamos a darle acá en mostrar todo y aquí bueno pues ya se nos acabó de descargar vamos a darle en mostrar en carpeta voy a copiar lo que es ya viene en archivo sss así que le voy a dar en copiar me voy a ir a documentos american truck simulator a la carpeta mods y aquí lo vamos a pegar ahí está ya está pegadito ahora voy a minimizar todo esto y me voy a ir directamente a lo que es nuestro american para qué bueno pues también ustedes chequen que va a estar funcional y ahorita aquí ustedes podrán verlo verdad no así que vamos a esperar a que se nos abra el lanzador del juego para que así ya se les pueda mostrar cómo está 100% funcional este bonito peter por lo tanto yo los invito a que se suscriban que compartan que activen esa campanita vean en esta parte estoy en la versión 1.44 punto 1.4 s a 64 bits sabes entonces bueno aquí vamos a checar verdad déjenme checar si aquí no tengo ningún modo no bueno como verán aquí ya nos aparece este bonito peter bill así que le vamos a dar doble clic y ya lo activamos vamos a confirmar cambios y vamos a entrar a lo que es el juego para que bueno pues ustedes puedan checar que está trabajando bien el mod sin ninguna falla ya estamos aquí adentro ahora nos vamos a ir a comprar camiones luego se van en esta parte de abajo donde se marcas con modificación y como verán ya nos aparece acá este bonito peter bill aparece el die cap y el cap es cláter sales entonces yo voy a escoger este y le voy a dar en ajustar y como verán aquí ustedes ya podrán ajustar a su gusto lo que es este bonito peter bill que la verdad está muy muy llamativo y la verdad se los recomiendo ya que esté por los creadores pues si se sacaron hay un 10 verdad sacar un 10 con este bonito troque así que vamos a ver cuál le ponemos le vamos a poner cuando ponemos a ver bien ustedes esa le vamos a dejar esa ok luego aquí en esta parte le vamos a dar sus sus este bueno sus otros habitamentos este es aquí en esta parte como verán es el cromo que va aquí a un lado ahora vamos acá paneles de cabina le vamos a poner acá vamos a ponerle este en color rojito las manijas así las vamos a dejar el espejo lateral le vamos a poner su escape depende el escape que ustedes deseen yo le voy a dejar estos y le vamos a cambiar sus guardabarros depende cual ustedes deseen vean ahí aparecen varios y depende al que ustedes deseen yo en mi casa le voy a dejar los tradicionales y el estrobo sus bueno ese no se los voy a poner porque aquí ya tengo lo que es el deflector de cabina si yo quisiera poner este pues tengo que eliminar el otro vean le doy en sí y se elimina el de arriba bueno eso ya es al gusto ahora ahora luces de cabina aquí ustedes podrán ponerle las luces que ustedes deseen la verdad está muy bonito este bonito peterville como se los digo se los recomiendo mis amigos para que bueno ustedes puedan hacer uso de este ya saben que todos los créditos pues son para los creadores verdad como ya lo hice menciona debido al principio de este vídeo los creadores este pues están ahí en el vídeo que bueno ya compartí parte de la imagen así que aquí vamos a ponerle su protección trasera este que ese es trobo nuestro oeste su escape y bueno pues ya ustedes lo podrán ir detallando más a su gusto verdad aquí en este caso las llantas pues no sé que ya yo creo que pues le vamos a dejar las que tienen verdad vamos a pinturas como verán tiene aquí diferentes pinturas así que chequen se la verdad están muy bonitas de amistad de vps y tiene aquí otras vean la verdad tiene muy bonitas pinturas para que ustedes puedan elegir la que más les agrade así que son bastante verdad yo por lo tanto pues le voy a poner esta de ups verdad ups así que vamos a dejar esa bonita pintura vean si se ve bien bonito verdad ahí están mis amigos ahora vamos a irnos al motor en el motor pues le voy a poner este le voy a poner su caja de cambios a a 18 velocidades en su interior pues ya el interior pues ustedes lo podrán también ir este pues mejorando verdad aquí le pueden ustedes poner sus accesorios en esta parte unas gafas aquí su gps pues le vamos a dejar gps la dejamos ahí un gps aquí pues no sé bueno eso ya ustedes le pondrán a como ustedes quieran y deseen verdad yo les estoy mostrando todo lo que ustedes pueden ponerle a este punto troque sí que se vamos a ponerle aquí una marús and verdad una marús and y así sucesivamente mis amigos así que pues ahí está este bonito péter de verdad así que para todos los que lo deseen ya saben el enlace se los dejaré ahí en el primer comentario de este de este vídeo así que vamos a darle en confirmar vamos a comprarlo y me lo voy a llevar para bajar no sé que sea pero ahí no lo vamos a llevar verdad le vamos a dar en aceptar y listo no vamos a gestar de camiones y vamos a ver el petro el 567 conducir y listo mis amigos así que vamos a esperar a que nos meta el juego para que ustedes puedan checar que está 100% funcional este bonito troque verdad así que gracias a los que dejan su line vamos a salirnos de este lado ahí está déjenme cambiar el horario para que ustedes puedan checar que yo un bajo se bien bajo tiene 8 de la mañana ahí está ahora vamos a aprender los vales ahí está ahí está mis amigos así que pues chequen se está funcional el bonito troque verdad ahí está ahí está mis amigos así que mis amigos yo los invito a que compartan que se suscriban y que me regales ese bonito like vamos a salirnos de este lado para ver si por esta parte lo podemos parar para tomar una fotito verdad aquí lo vamos a parar hay así así que bueno mis amigos con esta imagen yo me despido les recuerdo suscríbanse compartan y activen esa campanita nos vemos en el siguiente vídeo pórtense bien